Fue con el único que engañó a Juan Osorio. Niurka y Mauricio Islas tuvieron un fugaz romance y la actriz lo recuerda con mucho cariño. Niurka se ha defendido a capa y espada sobre los ataques que vivió hace unos años por supuestamente haber sido infiel a Osorio con Bobby Larios, sin embargo, si hubo otro hombre en su vida mientras estuvo con el productor. El amorío con Mauricio Islas surgió durante la época en que ambos trabajaban juntos en la obra musical, Aventurera, producida por Juan Osorio. La vedette ha sido muy abierta sobre este tema, revelando que su relación con Mauricio Islas comenzó en un momento difícil de su vida personal. Según Niurka, descubrió que Juan Osorio le había sido infiel, lo que la dejó profundamente herida y enojada. Fue en este contexto que decidió iniciar un romance con Mauricio, quien era soltero en ese momento. Niurka ha mencionado que con el actor fue el único hombre con el que le fue infiel a Juan Osorio, justificando su acción como una forma de desquite. Fue algo lindo, algo tierno. Fue un cuernito autorizado por las circunstancias porque ya Juan llevaba el tercer cuerno que me ponía. A pesar de la intensidad de su relación, Niurka y Mauricio nunca formalizaron su romance. Niurka ha descrito a Mauricio como un caballero y ha señalado que su relación fue breve pero significativa. Él tiene un aspecto muy romántico, muy bonito, muy cariñoso. Por su parte, Mauricio Islas ha sido más reservado sobre el tema, prefiriendo no hablar públicamente de su relación con Niurka por respeto a las parejas que tuvo después. Para Niurka su separación con Juan Osorio ocurrió porque su relación estaba muy desgastada por la actitud de Osorio de esperar siempre agradecimiento por el apoyo que brindaba en la carrera de los demás. Para la bailarina, esta necesidad constante de reconocimiento fue un factor determinante para alejarse de él. Ella reconoce la importancia de Osorio en la vida de Emilio y valora el papel que ha jugado como padre. Sin embargo, Niurka también ha dejado claro que no es esclava de la gratitud. Desde su perspectiva, es crucial mantener su independencia y no permitir que la gratitud se convierta en una obligación que la haga aceptar comportamientos o actitudes que no considera correctos. Después de su separación de Juan Osorio, Niurka continuó con su vida y eventualmente conoció a Bobby Larios, con quien también tuvo una relación muy mediática. La relación con Bobby Larios fue igualmente intensa y polémica, pero al igual que con Mauricio Islas no duró mucho tiempo. Niurka ha sido muy franca sobre sus relaciones y ha compartido detalles de su vida amorosa en varias entrevistas. Su personalidad extrovertida y su disposición a hablar abiertamente sobre sus experiencias han hecho que sus historias de amor sean de gran interés para el público. Mauricio Islas ha mantenido un perfil bajo de sus relaciones. El romance entre Niurka Marcos y el actor fue un episodio breve pero significativo en la vida de la vedette. Surgió en un momento de vulnerabilidad para Niurka y fue una forma de vengarse tras la infidelidad de su entonces esposo, Juan Osorio. Aunque nunca formalizaron su relación, Niurka recuerda a Mauricio con cariño y respeto, mientras que él ha preferido mantener los detalles en privado. ¿Qué te parece lo que vivieron? ¿Y tú, conocías este romance?